El día de hoy continuaremos con esta serie de videos de antibióticos. Ahora hablaremos sobre dos grupos de antibióticos, las lincosamidas y los amfenicoles. Hablaremos del principal exponente de cada uno de estos dos grupos, aunque hay algunos más. Sin embargo, hablaremos de la clindamicina y del cloramfenicol. La clindamicina, bueno, ambos antibióticos, ambos grupos de antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 50S. Sin embargo, su blanco específico es un poquito diferente. Las lincosamidas se unen a la porción 23S ribosomal, que es exactamente el mismo blanco que tienen los macrólidos, por lo cual hay resistencia cruzada con los macrólidos, sobre todo ante las metilasas inducibles por macrólidos. El cloramfenicol también se une a la subunidad 50S, sin embargo, su mecanismo de acción es inhibir la transpeptilidación. La transpeptilidación, perdón. O sea, inhibe la elongación de la cadena polipeptídica. La clindamicina y el cloramfenicol son considerados antibióticos de amplio espectro, por lo cual van a causar un vacío ecológico, sobre todo porque tienen actividad contra gram negativos. ¿De acuerdo? El espectro de la clindamicina es dirigido principalmente a gram positivos, tanto estreptococos como estafilococos, y de los estreptococos incluye al neumococo. Los estafilococos, sobre todo es estafilocococos aurus prueba de negativa, ya que si tienen la prueba de positiva van a ser resistentes a la clindamicina. Los enterococos son resistentes a la clindamicina, y realmente no tienen actividad contra gram negativos. Para los anaerobios, cubre prácticamente a todos los anaerobios, incluido bacteroides frágiles, pero no cubre a clostridorides difíciles, y esto es algo importante por los efectos adversos que puede causar. Es importante mencionar que las lincosamidas se metabolizan y se eliminan principalmente a través de la vía hepática, hay un pequeño porcentaje que se elimina a través de la vía renal. Los efectos adversos, entonces, pueden dar diarrea, náusea, puede haber en algunas ocasiones exantemas, puede provocar neutropenia, puede alterar las funciones hepáticas, pero lo más importante de todo es que puede causar colitis pseudomembranosa, precisamente porque causa un vacío ecológico al tener actividad contra gran parte de los anaerobios, excepto clostridorides difíciles. En cuanto al clorofenicol, es un antibiótico que se ha limitado actualmente su uso para situaciones muy puntuales debido a sus efectos adversos, ¿de acuerdo? Su espectro también, como lo mencionaba, es amplio, cubre prácticamente todos los gram positivos, especialmente contra el neumococo, cubre también prácticamente a todos los gram negativos, especialmente hemofilos influenza y las neiserias, tanto meningitidis como gonorrea, pero de los que no tiene actividad, los gram negativos que no cubre son pseudomonas, principalmente, y shigela y salmonella en algunas ocasiones pueden ser resistentes. Si bien hay que mencionar que clorofenicol antes se utilizaba sobre todo para la fiebre tifoidea, que es causada por salmonella tifi, sin embargo actualmente ya no tiene esa utilidad debido a otras alternativas terapéuticas. Los anaerobios cubren prácticamente todos, incluyendo bacterias frágiles. De los vibriones puede cubrir a vibro cólera, riquetsias, pero en cuanto a los picos puede cubrir riquetsias, micoplasma, también en algunas fuentes se refiere que puede tener actividad contra clamidia. Ahora, los efectos adversos incluyen reacciones de hiperincesibilidad como exantemas, en algunas ocasiones incluso fiebre. Lo más importante de los efectos adversos son la toxicidad hematológica. Puede ser una supresión eritroide que es reversible, relativamente benigna, o puede ser incluso una aplasia medular que esta es idiosincrática y es irreversible, que puede ser incluso fatal. Puede tener algunos efectos tóxicos irritantes como náusea, vómito, síndrome del niño gris, sobre todo en lactantes y neonatos. Y es muy importante mencionar que como se metaboliza en el citocromo, 450, va a tener interacciones farmacológicas con múltiples fármacos como la warfarina y la fenitoína. Ahora, para redondear el video, ¿cuáles son los usos clínicos que tiene la clindamicina? Bueno, se utiliza sobre todo para tratar infecciones por estafilococo aurus, prueba de negativa. Puede ser infecciones superficiales de piel y tejidos blandos, o en algunas otras ocasiones se utiliza de forma sistémica para prevenir, por ejemplo, endocarditis posterior a procesos odontológicos, principalmente en pacientes que tienen algún factor de riesgo como una válvula protésica. También se puede utilizar, por ejemplo, para tratar algunas heridas penetrantes de abdomen, incluso en algunas ocasiones, como la clindamicina tiene muy buena penetración a tejidos, se utiliza para tratar osteomielitis y prácticamente nada más. En cuanto al cloranfenicol, sus aplicaciones clínicas, se ha limitado gran parte de su uso nada más para uso tópico, sobre todo las gotas oftálmicas para prevenir conjuntivitis por neiserias y su uso sistémico se ha limitado a cuando no se pueden utilizar algunos otros antibióticos y los beneficios superan a los riesgos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, alguna meningitis por hemófilos influenza que no es el paciente no es candidato a recibir tratamiento con algunas cefalosporinas, ya sea por alergia o por alguna otra situación, pero prácticamente se utiliza nada más de forma tópica. ¿De acuerdo? Hasta aquí dejaremos este video, continuaremos posteriormente hablando de otro grupo de antibióticos.